El misil balístico ruso IARS puede destruir completamente una ciudad. Un experto militar habla de las características del misil balístico intercontinental IARS. El editor de Militar y Rusia, Dmitry Kornev, informó sobre las características técnicas del misil balístico intercontinental ruso IARS. El sistema de misiles balísticos IARS tiene varias ventajas. La primera es que está en servicio en gran número. Actualmente es el sistema de misiles más producido en serie de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia. En segundo lugar, la mayor parte de los misiles balísticos intercontinentales IARS son móviles. Tienen un lanzador autónomo. La particularidad de los misiles balísticos intercontinentales IARS es que pueden ser lanzados desde cualquier parte de la ruta de patrulla. No necesita un lugar de lanzamiento fijo, dijo. La tercera ventaja, señaló Kornev, es que el sistema de misiles IARS lleva una ojiva dividida y guiada individualmente, lo que significa que lleva de 3 a 6 ojivas, dependiendo de la modificación, cada una de las cuales estará dirigida a un objetivo diferente. Un solo misil de esta forma puede alcanzar de 3 a 6 objetivos. En la configuración del misil balístico intercontinental IARS-S, el complejo está equipado con ojivas de clase de potencia media. No hay datos exactos, pero se cree que son al menos 500 kilotones. Se trata de una carga muy potente que podría destruir por completo, por ejemplo, una pequeña ciudad, dijo el experto. También dijo que los misiles balísticos intercontinentales IARS se actualizaban constantemente a medida que entraban en servicio. En cuanto a la electrónica, el equipamiento, ahora son los que más se acercan al nivel moderno de la tecnología. El complejo es de propulsión sólida, lo que facilita su funcionamiento, mantenimiento y almacenamiento, y reduce su índice de accidentes, concluyó Cornef. Anteriormente, el periódico chino Baijiao escribió que el misil balístico intercontinental IARS es capaz de alcanzar un objetivo en cualquier parte del mundo, sin que ningún sistema de defensa antimisiles pueda resistirlo, por lo que los países occidentales deberían retroceder. Como se señala en el artículo, una de las principales características del misil balístico intercontinental IARS es su alcance de 12.000 kilómetros, que permite que el misil alcance incluso los puntos más lejanos del mundo. La velocidad terminal del misil puede alcanzar Mach 14 y su potencia explosiva total puede ser equivalente a un millón de toneladas. En julio, los lanzadores del sistema móvil de misiles terrestres IARS del cuerpo de misiles de Novosibiris de las fuerzas de misiles estratégicos practicaron el cambio de posiciones en el terreno como parte de un ejercicio rutinario. Así, durante el ejercicio, las unidades de la fuerza de misiles practicaron varias decenas de introducciones destinadas a estudiar las capacidades de la fuerza armada con complejos de misiles móviles sin pavimentar.